LUCES, CAMARA, ACCIÓN Pontedera es una comarca de leyenda por la industria automotriz. Allí nació al mundo el legendario Villayo y la motoneta Vespa. Pontedera es una ciudad y comuna ubicada en la provincia de Pisa, en la región de la Toscana. Posee un centro histórico que sorprende porque sus angostas calles se han convertido en un museo de arte moderno al aire libre. Por su parte, el Museo Palazzo Perretorio es un símbolo histórico y artístico de la ciudad de Pontedera. Posee todo lo que es una ciudad dedicada al comercio, el arte y la cultura, con un brillo y encanto propios. Tienen restaurantes, hostales, hoteles y ante todo está ubicada estratégicamente formando un triángulo entre Pisa, Siena y Florencia, unidas por muy buenas carreteras y rutas de trenes. Al día siguiente recorremos Pontedera y el arte contemporáneo se deja ver en sus calles con todo el poder, aquí junto a mi amiga Rosella y algunas de sus amigas. Para la cena programada aparecen las invitadas de Rosella, sus amigas Juliana, Tiziana y Marianela. Sobre la mesa desfilan el primer, segundo y tercer plato. ¿Qué haces, Rosella? Esto es sformato de riso y zucca. Yo soy vegetariana. Ah, vegetariana. Entonces no hay carne. Lasaña de letegas, torta de calabaza, arroz y semillas, variedad de dulces y tartas toscanas, todo acompañado de un clásico moscato. Hermano de mi mamá. Ah, lo fabrica. ¿Ven mil asteris? Sí, sí. ¿2013, 2014? Vienen los brindis, las conversaciones en italiano y en español, pero nos entendemos a la perfección. Al fin y al cabo tenemos en común el latín. Estamos en tierras italianas y el espíritu cervas lo hace todo posible. Ahora te lo dice Tiziana que habla bien el español. Pues sí, ¿no? Dolce. A mí se me cerró todo con la pérdida de mi cartero. Pero mire, alegre, se mire, alegre, se mire, Marianela. Allora, esto es dulce de carnevale. Ah. Esto con riso, no solo con riso, solo con riso, solo con riso de calabaza. Carnevale. Dulce de carnevale, difícil de carnevale. Dulce de carnevale. Dulce de carnevale. Dulce de carnevallis. Diziana, ¿sí, cara? Sono con riso, con le frittelle. Certo. No, pero, no, 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 no. Que cancione. Ah. Ah. A la licenci. En la licenci. Estos son los dulces tipici de carnevale. 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 ¿Cómo te escribirlo ahora? Escribe. Es el carneval de río. Carnevale, carnevale. 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 Michele, Juliana Sí, a mí me gusta rutar Cuando vado, cuando andaba, cuando andaba, cuando andaba Muy bien, muy bien, gracias Juliana, a la grande Y Ana, Juliana, feliz Y Diziana, muy bien A mula del ojo Viaje que apenas inicia por la Italia de la Dolce Vita Hasta la próxima Fino a la próxima volta A la próxima volta Subtitulado por Jnkoil